El gobierno de la Masa al-Assad está ejerciendo la fuerza sin límites. Ya se ha bombardeado la ciudad de Hamar además de otros puntos clave del país y su mandatario ya ha avisado de que no cesará hasta aplastar la revuelta. Estas imágenes de un vídeo adicionado nos muestran el avance de los tanques en Hamar y el uso del fuego pesado contra la población. En la misma ciudad todavía está latente la masacre de 1982 cuando el padre de Lloyd Zimmer del país, Hafez del-Assad, acabó con la vida de 20.000 personas para perpetuarse en el poder. Entre las potencias extranjeras ya han castigado verbalmente el comportamiento de Basa del-Assad, pero nadie quiere meterse en otra guerra en la que no se sabe cómo se podrá salir en medio de una crisis económica. ¡Suscríbete al canal!